Hoy, primero de febrero, recordamos el nacimiento y la vida de Nancy Gates. Nació el primero de febrero de 1926. Murió el 24 de marzo del año 2019. Nancy Gates fue una actriz de cine y televisión estadounidense. Gates nació del señor y la señora Virgil Gates en Dallas, Texas. Gates ingresó a la actuación a una edad temprana y recibió un contrato con RKO a la edad de 15 años. En el año de 1943 firmó un contrato con RKO, siendo su primera película con ellos Hitler's Children. Ese mismo año, comenzó a recibir papeles en su mayoría en películas de serie B, muchas de las cuales eran Winsters o ciencia ficción, eventualmente recibiendo papeles principales como la heroína. Ya en el año de 1948 actuó junto a Eddie Dean en Check Your Hands y en 1949 actuó junto a Jim Byron, Martin Saiz y Emmeline. En un episodio de la serie Red Rider titulado Roll, Thunder Roll, protagonizaría además otras películas durante los siguientes 10 años, especialmente en Winsters como Comanche Station de 1959 y en papeles secundarios, sobre todo en dos películas de Frank Sinatra, Some Came Running y De Repente. En total, Gates protagonizó o coprotagonizó 34 películas y series. Se retiró de la actuación en 1969. Gates hizo su debut en la radio el 29 de septiembre de 1941 en la transmisión de Orson Welles Shows de la CBS Radio, actuando junto a Wells en una adaptación del cuento de Sherwood Anderson, Anna Full. Actuó en la telenovela Masquerade de la NBC en 1946 a 1947. El artículo del periódico del día 21 de febrero de 1944 señaló que Gates aparecería en una serie de programas al aire para los estudios RKO a partir del 28 de febrero. En 1951 protagonizó Screen Director's Playhouse junto a William Halton en Remember the Night y en Luke's Radio Theater en un papel secundario en Sunset Boulevard. Gates hizo un total de 55 apariciones en televisión. Hizo dos apariciones en la serie de televisión Maverick, tres apariciones en Perry Mason y tres en Wagon Train, seis en Luke's Video Theater y dos en Alfred Hitchcock Presents. Nancy Gates se retiró en 1969 para estar más cerca de su familia. Murió en marzo del año 2019 a la edad de 93 años. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz de cine y televisión estadounidense Nancy Gates, recordando este primero de febrero, su trayectoria, su vida y su nacimiento.